Río Cibernético Muy auténtico J Máximo Me pido Perreando, perreando Tú bailas en un gifalco La risa que me da Que se te ve la tana Y no puedes esperar que te de Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, es el party Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el party Su mendejo me la deja el palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Su mendejo me la deja el palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Regal, pin, pum, pam, mamacita Leña para el carbón, pin, pum, pam, mamacita Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el party Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, al paro La tía es una chica que le gusta el humum Que le gusta el humum, que le gusta el humum Todas las miradas se la lleva cuando ella se menea el humum Se menea el humum A las cuatro usted va, a las cuatro y media yo llego A las cuatro y media yo llego Volveo con Carpuzo, Carpuzo, Carpuzo Que no tole el perro, perro Después de la señal, la señal, la señal Tu mujer abre contenta Se fue el güey pachaca Pachaca el poli, comienza la fiesta Su meneo me la deja al palo Y le doy con mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo Y le doy con mi hacha hasta que caiga Pim, pum, pam, mamucha Leña para el carbón Pim, pum, pam, mamucha Leña para el carbón Leña para el carbón Mamacita Leña para el carbón Leña para el carbón Mamacita Leña para el carbón El paro J.M.A.S.T.E.R.M.A.S. Perreo de otros niveles señores, de otras dimensiones Pabajo, pabajo, llibiru ink Libiru ink Libiru ink Libiru ink Libiru ink Libiru ink